En medio de la polémica por la boda de su hija, Isabel Pantoja suma un nuevo revés en su vida tras su último concierto en Las Palmas de Gran Canaria, después de cinco años sin pisar suelo insular. Un concierto que dio mucho que hablar por el impresionante show que ofreció y porque vendió todas las entradas, pero que no estuvo a gusto de todos y provocó numerosas críticas. Así, Charo Reina ha querido echar ahora un capote a la que fuera su íntima amiga, de esta manera y sin pelos en la lengua, ha defendido a Isabel asegurando que está estupenda. Está estupenda, no, no, pero está haciendo un concierto maravilloso, como he visto en Canarias, y aquí seguramente que también va a triunfar y va a cortar orejas y rabos. Así, pese a que a veces se muestra reacia a hablar de la tonadillera, Charo Reina no ha dudado en defenderla y restarle importancia a los comentarios que rodean la vida del artista.